Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y, asimismo, un saludo especial en nombre de nuestra directora, la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada El rol del juez en la aplicación del control de convencionalidad y el derecho comunitario andino, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho contencioso administrativo. En el año 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló el caso Almonacida Avellano y otros versus Chile. En dicha sentencia y en dicha oportunidad, se señaló que los jueces, al resolver los asuntos bajo su consideración, deben ejercer una especie de control de convencionalidad, entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde ese entonces, la jurisprudencia de la Corte IDH ha venido precisando el concepto de control de convencionalidad, así como el control que se exige como una herramienta para garantizar los derechos humanos a partir de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas con las disposiciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los estándares articulados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este día, tenemos el honor de contar con la participación del Dr. Enrique Duzán Cabrera, abogado de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y en alta gerencia de la Universidad Surcolombiana. Magíster en Derecho Público de la Universidad Surcolombiana, actualmente es magistrado del Tribunal Administrativo del UIL. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Igualmente, las inquietudes que resulten sobre conexiones, registro y evaluación durante el desarrollo de la actividad serán atendidas con gusto por servidores de la Escuela Judicial. Dr. Enrique Duzán Cabrera, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo especial a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo especial también a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y a todos sus magistrados. Un saludo especial a todos nuestros colegas, servidores judiciales, servidoras y demás personas que se han vinculado a esta videoconferencia. Desde Neiva, la hermosa novia del sol, les doy un caluroso saludo y quiero compartir con ustedes una sensibilización sobre la temática de la aplicación o del control de convencionalidad en Colombia y especialmente de la aplicación del derecho andino que nos compete a los jueces en nuestra jurisdicción y en todas las jurisdicciones. Permítanme compartir con ustedes algunas diapositivas que nos ayudan a manejar la temática. El eje central, pues, como lo dice su título, es ¿qué rol tiene el juez colombiano en la aplicación del control de convencionalidad y del derecho comunitario? El juez colombiano, lo que manejo en esta conferencia, es que ha sido regularmente el juez de la legalidad. Desde la Constitución Política del 91, el juez de la Constitucionalidad, pero también es actualmente juez del control de convencionalidad y juez de la comunidad andina. Uno de los sueños de Bolívar era que toda la América Latina o Española fuese una sola nación. Palabras más, palabras menos, indicó, si lo realizaron los fundadores de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, al unir los estados en una gran nación y un gobierno central, esta franja poblacional y territorial puede lograrlo también. Por eso, en 1826, se pretendió realizar el famoso Congreso Anfitriónico de Panamá y Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. ¡Qué gran anhelo! Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de todo esto que conocemos como América Latina. En Colombia, el pueblo de Colombia, en la Constitución Política de 1991, lo asumió como un compromiso político-jurídico de integrarse. Y así, en el preámbulo, pues indica el gran anhelo de integración para formar la comunidad latinoamericana. En el artículo 9, lo reitera, como propósito de la política exterior colombiana, la de integrar a Latinoamérica y del Caribe. Lógicamente, en el artículo 93, hace darle prevalencia a todos los tratados y convenios internacionales de derecho humano que haya ratificado a Colombia. En el artículo 96, numeral 2, indica que pueden ser colombianos por adopción los latinoamericanos y del Caribe. ¡Qué cosa trascendente! En el artículo 150, numeral 16, autoriza que se pueda transferir parcialmente atribuciones a organismos internacionales cuyo objeto sea la integración económica. Fíjense bien, cuyo objeto sea la integración económica, pero no es exclusivamente eso. En el artículo 226, establece la promoción, la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas. Es decir, que Colombia tiene el propósito de tener relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas y especialmente con los países latinoamericanos y del Caribe integrarse. Por eso, en el artículo 227, reiteran lo que dice en el preámbulo, promover la integración económica, social y política, especialmente con los países de América Latina y del Caribe, pudiendo conformar la comunidad latinoamérica de naciones. El pueblo de Colombia, en el 99, sigue soñando con lo que Bolívar intentó, que toda América sea una gran nación. Y ese compromiso político-jurídico conlleva a que el juez colombiano tenga una categoría cuádruple. Pues, el juez de la legalidad, como tradicionalmente lo ha sido el de que somos república, el juez de constitucionalidad, específicamente con la Constitución del 91, artículo 4º, la Constitución política es norma de normas y prevalece sobre cualquier otra. El juez de convencionalidad, como ya la doctora Mónica hizo la introducción, conlleva a que en Colombia, como lo vamos a ver más adelante, la Convención Americana de Derechos Humanos es de aplicación concreta y puntual en Colombia. Y algo bien trascendente, que a veces se nos olvida, es que somos jueces comunitarios de la comunidad andina, como más adelante expondré. Lo anterior no significa que tengamos cuatro funciones diferentes y en diversos momentos, sino que en el ejercicio de la función jurisdiccional, el juez colombiano ejerce las cuatro categorías según el caso, según los supuestos fácticos y jurídicos que les han sometido. Para esto debemos tener en cuenta, pues, la Constitución política, que nos indica que los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley. Y nos indica, reglón seguido, que la equidad, la jurisprudencia, los principios legales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Sin embargo, como es conocido de todos, por ley debe entenderse toda la normatividad jurídica, es decir, todas las normas adoptadas por las autoridades a quienes el ordenamiento jurídico, Constitución política especialmente, les ha reconocido la competencia para tal efecto. Y, pues, conforme al procedimiento que haya establecido para tal finalidad, lo que le indica la Corte Constitucional en las sentencias C-284 de 2015. Entonces, por ley no debemos entenderla, aquella definición exclusiva y excluyente que tiene el Código Civil o la que realiza el Congreso, sino que va más allá. Y es que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Ley 270-96, nos establece una función clara. La Administración de Justicia es parte de la función pública, claro, otra parte de la función pública es la legislativa, o la administrativa, o la electoral. Pero en este caso específico, la Administración de Justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado, encargada por la Constitución y la ley, de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y la ley, es decir, en el sistema normativo. ¿Con qué fin? Pues, que convivamos socialmente y se mantenga la concordia nacional. Significa que a los jueces les corresponde aplicar la ley, que como ya lo vimos, en sentido material es todo el sistema normativo. Y ese sistema normativo, como es conocido por todos, que está conformado por los valores, que desde el preámbulo y toda la Constitución lo bañan, la sustentan, lo rigen, la rigen. Por los principios, igualmente, lo encontramos desde el preámbulo y en todo el contenido de la misma Constitución política, como es obvio la misma Constitución política, y ahí entra el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales ratificados y aprobados por Colombia, las leyes, tanto en sentido formal como en sentido material, los decretos de leyes, como todos estos que expidió el Presidente de la República en el estado de excepción, en los dos estados de excepción que declaró este año, y cuando la función pública administrativa expide los actos administrativos generales. Digamos que este es aparentemente el sistema jurídico. Digo aparentemente porque también la jurisprudencia y más específicamente el precedente deja de ser criterio auxiliar para convertirse en parte del sistema normativo. lo ha indicado la sentencia C-284 de 2015. Con fundamento e interpretación conjunta de los artículos 1, 3, 83, 230 de la Constitución política, la Corte ha dicho que el precedente judicial tiene una posición especial en el sistema de fuentes y el sistema que nos corresponde aplicar. En atención a su relevancia para la vigencia de un orden justo y la efectividad de los derechos y libertades de las personas. Nos ha dicho que la sentencia C-293-06. Por ello, existe una obligación prima fácil de seguirlo y presente. Y en el caso de que la autoridad judicial decida apartarse, debe ofrecer justificación suficiente, carga argumentativa que tiene que ser aparte el precedente. Incluso, la jurisprudencia ha reconocido que la acción de tutela procede contra providencias judiciales cuando esas violan el precedente aplicable. ¿Por qué? Porque el precedente ya hace parte del sistema de fuentes, hace parte del sistema normativo. Esto es que la jurisprudencia debemos entender cuáles son los precedentes. Entre ellos, los de la Corte Constitucional. Nos ha indicado la sentencia de C-113-18. En el caso del precedente constitucional, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que tanto los fallos proferidos en control abstracto como en concreto están apagados por la fuerza vinculante debido a que determina el contenido y alcance la normatividad superior al punto que su desconocimiento significaría una violación de la Constitución. Al fin y al cabo, la Corte Constitucional es quien interpreta la Constitución política y ese es el derecho. Desde luego podemos separarnos de ese precedente con una carga argumentativa como yo lo decimos. Sentencia del Consejo de Estado fundamentalmente la sentencia de unificación que son obligatorias no necesariamente por ser precedentes sino porque es que la misma ley lo establece lo ordena entonces más que aplicar el precedente la sentencia de unificación estamos aplicando la ley. Así lo establece en la función pública como obligatoria para la función pública administrativa en el artículo 10 o décimo y 102 que es la primera parte del CEPACA de la ley 1437 de 2011 y en el artículo 269 del CEPACA. En la función judicial especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa obliga el precedente la sentencia de unificación del Consejo de Estado en el artículo conforme lo sabe es el artículo 256 y 269 de la ley 1437 de 2011. Para la justicia ordinaria la Corte Suprema de Justicia pues se deriva del artículo séptimo del Código General del Proceso y a través de todas las jurisdicciones. Es como nos dice la Corte Constitucional cuando estudió este artículo séptimo sobre su constitucionalidad. Como bien lo ha sostenido la Corte la Fuerza Normativa y la Doctrina dictada por la Corte Suprema el Consejo de Estado el Consejo Superior de la Judicatura sala disciplinaria que ya desaparece y la Corte Constitucional como órgano de cierres o jurisdicciones proviene fundamentalmente uno de la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto a autoridades que son explicación del principio igualdad dos de la potestad otorgada constitucionalmente a las corporaciones como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de actuación tres del principio de la buena fe entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado si ya actúa de esa forma es posible que Wendy actúa debería actuar de esta misma forma cuatro de la necesidad de la seguridad jurídica del ciudadano respecto a la protección de sus derechos entendida como la predictibilidad razonable en las decisiones judiciales en la resolución de conflictos derivada del principio de igualdad ante la ley como de la confianza legítima en la autoridad judicial esto lo dijo también en la sentencia 621 de 2015 eso conlleva a que en consecuencia el Estado colombiano conforme lo establece el artículo segundo de la constitución política tiene un compromiso de garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes y a su vez como lo establece el artículo 365 de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional recordemos que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y al ser inherentes significa que el Estado debe garantizar que su prestación sea eficiente esto a su vez conlleva a que todos los servidores públicos que se denominan autoridades públicas les corresponde proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares en consecuencia los jueces como autoridades les corresponde cumplir con esos cometidos estatales pero controlan a su vez esos compromisos del Estado ¿cómo? ejerciendo el control de constitucionalidad de migrasia cuando el acorde constitucional hace control automático de actos legislativos como lo vimos con muchas oportunidades con las reformas constitucionales que ha hecho el Congreso cuando aprueba los tratados internacionales cuando hace control automático declaratoria del Estado de excepción como lo vimos este año adicionalmente a través de la acción de inexactibilidad de las leyes el Consejo de Estado por ejemplo cuando controla los decretos generales constitucionales que pide el Gobierno Nacional y se ejerce la anulidad por inconstitucionalidad pero en general todos los jueces tienen el deber de ejercer el control de constitucionalidad acudiendo al artículo cuarto de la Constitución política y aplicando la excepción de inconstitucionalidad y cuando por vía de tutela pues encuentran que se desconocen derechos fundamentales que la misma Constitución o el bloque de constitucionalidad consaga pero también cuando todos los jueces ejercen el control de legalidad a través de los diversos medios de control o acciones en todas las jurisdicciones y este control de legalidad no se ejerce solamente sobre el aspecto procesal sino también sobre el aspecto sustancial como cada código o ley en su caso que se aplique lo establece y aplicando la excepción de legalidad conforme establece el artículo 148 de la ley Catofe 37 2011 que fundamentalmente está destinado a la jurisdicción contencioso administrativa pero podría ser aplicable por extensión en algunas otras jurisdicciones también ejerciendo el mecanismo o la técnica de aplicación del bloque constitucionalidad especialmente respecto al compromiso que tiene el Estado de respetar y garantizar los derechos humanos al fin y al cabo los estados modernos hoy en día la razón de ser es la garantía vigencia de los derechos humanos recordemos que este bloque de constitucionalidad está establecido en el preámbulo lo ha dicho la Corte Constitucional el preámbulo lo constituye el preámbulo en la Constitución Política todo el texto normativo de la misma Constitución Política los tratados internacionales ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y que prueben sus limitaciones en estado de excepción lo dice el artículo 93 de la Constitución Política el acuerdo de Cartagena sobre derechos de autor como vamos a ver seguidamente los tratados internacionales sobre la plataforma continental lo dijo la Corte Constitucional la sentencia 691-98 los tratados internacionales relativos a fronteras o límites ratificados por Colombia los tratados internacionales que reconocen los derechos sobre bienes intangibles esto es sobre propiedad intelectual esta creación es un derecho fundamental y se garantiza como derecho fundamental la propiedad intelectual la doctrina y ello se en doctrina o jurisprudencia de los tribunales internacionales sobre las normas internacionales de derechos humanos y respecto y respecto de los mismos los convenios de la OIT especialmente los 87 y 88 que protegen la libertad sindical las leyes orgánicas las leyes estatutarias y en consecuencia derivado también de como se decía al inicio de esta actividad acámica ejerciendo el control de convencionalidad que es el mecanismo que le corresponde a todos los jueces en un caso concreto para verificar la adecuación del derecho interno colombiano respecto de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado colombiano en un tratado internacional especialmente en relación con la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo segundo establece la obligación de adecuar el derecho interno a las exigencias convencionales allí establecidas al respecto ha indicado el Consejo de Estado a propósito sobre la evidente trasgresión a los derechos fundamentales del demandante consustente un argumento manifiestamente inconstitucional y discriminatorio la subsección recuerda que el control de convencionalidad se creó en el sistema interamericano de derechos humanos con el propósito de contar con un instrumento efectivo para la defensa de los derechos y los principios democráticos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos a los que resultan sujetas todas las autoridades del Estado que la ratifica incluidos los jueces en cumplimiento del mandato constitucional de sometimiento al imperio y la constitución de la ley es decir el control de convencionalidad es una obligación más que tenemos los jueces igualmente ha manifestado el control de convencionalidad tiene sus fuentes en las obligaciones de los estados consagrados consagrados en los artículos 1.1 2 y 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos según estas disposiciones es deber de los estados organizar todo el aparato del poder público para permitir el pleno efectivo pleno y efectivo goce y ejercer los derechos y libertades que se reconocen en la Convención Americana de los Derechos Humanos así también interpretar el ordenamiento interno de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos es decir ya es un deber o siempre lo ha sido lo que pasa es que hoy en día pues ya tenemos claridad conceptual de este deber que tenemos los jueces colombianos y en consecuencia debemos tener claridad de que constituye el Corpus Juris Interamericano y lo hago muy genéricamente y muy rápidamente para efectos del tiempo pues nos referimos como eje central como es obvio la Convención Americana sobre Derechos Humanos que fue ratificada por Colombia en la ley 16 de 1972 el protocolo adicional de la ley 319 de 1996 y las otras convenciones sobre derechos humanos que Colombia ha ratificado a título ejemplo para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que es la ley 248 de 1995 pero el Corpus Juris tiene muchos más convenios que ha ratificado Colombia pero adicionalmente que es parte del eje central y sensibilización de esta actividad académica es la jovisprudencia en la corte interamericana como lo vamos a ver seguidamente se convierte en obligatoria de aplicación en cada caso puntual adicionalmente hacen parte del Corpus Juris las opiniones consultivas y las medidas provisionales entre otras decisiones jurídicas del sistema interamericano de derechos humanos debemos entender que la interpretación de este sistema normativo de derechos humanos pues se haya concentrado tiene la concentración en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos pues que es el intérprete autorizado por la convención americana pero hay un control difuso que es el que realizan todos los jueces de cada estado estado que se ha obligado a acatar la convención y es obvio que al acatar la convención pues debe aplicar esa interpretación que el órgano autorizado como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza entonces el control de convencionalidad se debe ejercer incluso respecto de la constitución al primar el principio pro homine razón de ser de la convención de los derechos humanos y de los estados modernos y demás normas del sistema por lo que el principio de supremacía constitucional de cada estado debe tener una interpretación que no pueda imponerse y aún diría yo desconocer la garantía o protección de los derechos humanos es decir que se presenta un enfrentamiento entre el principio pro homine y el principio supremacía constitucional y en cada caso puntual pues habrá interpretarse donde el principio pro homine debe prevalecer hasta donde sea posible frente a la supremacía constitucional sin embargo debemos tener en cuenta lo que ha dicho nuestra corte constitucional nos ha dicho que en cuanto a la interpretación de la convención americana de derechos humanos para su aplicación en cada caso ha indicado la corte constitucional recientemente la sentencia CSU 146 de este año tomarse en serio su opción comporta comprender la inexistencia de relaciones de jerarquía del derecho internacional sobre el interno es decir que prevalecía la constitución o que prevalecía el derecho internacional eso ya no se puede argumentar así como las relaciones de recíproca cooperación en la busca de estándares correctos de protección y algo es importante es que la convención americana como toda carta de derechos no está redactada en términos de reglas unívocas sino que contiene amplias referencias a principios que para su concreción requieren ejercicios de interpretación que en últimas son los que permiten decantar las posiciones de derechos que son exigibles por lo anterior la determinación de lo que un derecho de la convención significa máxima cuando Colombia ha aceptado la competencia contenciosa de este organismo involucra tener en cuenta lo que al respecto de hecho su intérprete autorizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos se insiste esto es bien importante no para acogerlo de manera irreflexiva es decir que en cada caso puntual tengo que tener en cuenta lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues reflexionar sobre interpretación para el caso bien puntual porque al fin y al cabo lo que estamos aplicando según lo que ha indicado la Corte General son principios y estamos interpretando principios y cada caso puntual nos dirá a cuál principio frente a la ponderación que sabemos realizar se debe acoger debemos indicar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a Colombia Colombia ha tenido 39 sentencias no todas en contra como es obvio sin más estadística que tengo es ha sido condenada en 21 oportunidades creo que son 22 pero bueno por el momento digamos que 21 esto lo digo con cierta no certeza y actualmente tiene 3 casos en trámite y 114 medidas provisionales y en consecuencia cómo se cumplen las sentencias derivadas de estas condenas que en el caso puntual ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos o respecto de otras convenciones que ha suscrito Colombia pues la ley 288 de 1996 establece los instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo expuesto por determinados órganos internacionales de derechos humanos y en consecuencia establece los requisitos previos como es obvio la existencia de una decisión del organismo internacional que puede ser del Comité de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos el concepto previo y favorable del Comité que se ha creado para tal fin en dicha ley que está reconformado fundamentalmente por ministros del Interior de la Runa Exterior de Justicia y Defensa Nacional y hay un trámite que es que los beneficiarios con esa decisión solicitan una audiencia ante la gente del Ministerio Público que es competente que la gente cita a todos los interesados porque recordemos que pueden existir personas indeterminadas y en consecuencia la gente cita a todos los interesados o beneficiarios con esa sentencia también cita al Defensor del Pueblo con base en eso le hacen traslado de todo lo que se aporta al gobierno y se cita una audiencia de conciliación donde se supone que el Estado colombiano y el gobierno en cada caso pues va a conciliar cómo cancela todo esa cómo va a aplicar esa sentencia cómo va a ejecutar esa sentencia o esa decisión de ese Tribunal Internacional pero eso tiene una aprobación judicial lo realiza el Tribunal competente el Tribunal es competente y hace tránsito a causa juzgada y lógicamente es un crédito reconocido judicialmente si la conciliación prejudicial fracasa es decir si no hay acuerdo entre el gobierno y los beneficiarios pues hay un trámite que es el incidental como cuando hay una sentencia y se hace el trámite incidental para su liquidación si existe un proceso contencioso y aún no se ha fallado se debe realizar la conciliación ante la condena efectuada por el organismo internacional como ustedes saben pues la jurisdicción contencioso administrativa tiene múltiples demandas a título grosso modo en la sección tercera que se trata de la reparación directa tienen siglas muy redondas 15.000 procesos la sección segunda que se trata de asuntos laborales poco más poco menos procesos también de tal manera que a veces sale primero la decisión o puede salir la decisión internacional antes del fallo de la jurisdicción contencioso administrativa de otro lado colombia también ha subido se ha comprometido ha asumido ese compromiso que establece la constitución del 91 que lo ha realizado desde mucho antes al comprometerse integrarse con otros estados latinoamericanos como es la comunidad andina la comunidad andina es un mecanismo de integración subregional que fue creado en el acuerdo de cartagena el 26 de mayo de 1969 que busca mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante integración y cooperación económica y social los países miembros pues actualmente son solamente cuatro Bolivia Colombia Ecuador Perú recordemos que Chile y Venezuela ya se retiraron pero están como asociados Argentina Brasil Chile Paraguay y Uruguay y tenemos un país observador como es España tiene una estructura como es obvio el Consejo Presidencial Andino el Consejo Andino de Ministros la Comisión Andina la Secretaría General lo que quiero resaltar aquí es el Tribunal Andino de Justicia el Parlamento Andino recordemos que hace unos años elegimos dos parlamentarios directamente actualmente lo hace el Congreso y también hay participación de la sociedad civil el Derecho Comunitario Andino no hace parte del Bloque de Constitucionalidad porque es un derecho derivado de tratados cuyo objeto no es la regulación de los derechos humanos sino establecer condiciones para impulsar la integración económica comercial a la nueva industrial y financiera es decir el gran anhelo que tiene la comunidad andina es crear un mercado común un sueño de 200 años sin embargo debemos reconocer que la decisión que regula la propiedad intelectual que es la decisión 486 de 2000 si hace parte del mencionado bloque de constitucionalidad por ser la producción intelectual un derecho fundamental un derecho humano el Tribunal Andino de Justicia se rige fundamentalmente por la decisión 500 que es el Estatuto de Hizo Tribunal y tiene las acciones y en acciones como la nubidad de incumplimiento en Colombia tenemos la acción de cumplimiento allí es la acción de incumplimiento su finalidad es bastante similar la acción de interpretación prejudicial que vamos a ver seguidamente que es la que más nos interesa la del recurso de omisión por inactividad y de acciones laborales los jueces comunitarios corresponde a todos los jueces que conforman la comunidad andina y en consecuencia todos los jueces colombianos son jueces comunitarios de la comunidad andina y cuando son jueces comunitarios pues cuando en cada caso puntual les corresponde aplicar la normatividad andina fundamentalmente cuando tienen asuntos de propiedad intelectual de libre competencia de comercio internacional de telecomunicaciones de transporte en asuntos tributarios del derecho a consumidor entre otros digamos que el sistema normativo andino es bastante amplio en todo este año que lleva la comunidad quiero aceptar fundamentalmente lo que nos corresponde aplicar de conformidad con la decisión 500 que rige el tribunal andino establece la consulta facultativa para los jueces comunitarios es decir los jueces colombianos cuando deben realizar una consulta facultativa o cuando esa consulta es obligatoria dice el artículo 122 los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que debe aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el opinamiento jurídico de la comunidad andina podrán solicitar es facultativo podrán solicitar directamente y mediante un simple oficio es decir es bastante fácil la interpretación del tribunal acerca de dichas normas siempre que la sentencia sea susceptible al recurso interno si llega la oportunidad de dictar sentencias en que haya recibido la interpretación del tribunal el juez deberá decir el proceso es decir en los asuntos que tienen doble instancia es facultativo pero en los asuntos que tienen única instancia la consulta es obligatoria como lo dice 123 de oficio o a petición de parte el Río Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia que no juegue susceptible de recursos en derecho interno en el que debe aplicarse su controverta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio la interpretación del tribunal es decir siempre que haya que aplicar una norma andina hay que suspender el proceso hacer la consulta al tribunal andino y una vez se resuelva se puede definir desconocer ese trámite es violar el debido proceso recuerdan el famoso caso del tribunal sobre el caso de la ETV en Bogotá pues no aplicó esta norma andina y en consecuencia por vía de tutelas se ordenó rehacerse nuevamente el consejo de estado en la sección primera como trata de asuntos en los asuntos que tienen que ver con materia de propiedad intelectual siempre realiza esta consulta porque como es de única instancia el asunto el consejo de estado siempre lo revisa cuando sea de doble instancia pues puede ser facultativo pero cuando es de única instancia es obligatorio aquí es la plena manifestación que somos jueces comunitarios a manera de conclusión el juez colombiano tiene el compromiso jurídico en su categoría funcional cuádruple de juez de legalidad juez de constitucionalidad juez de convencionalidad juez comunitario fundamentalmente ese compromiso es hacer prevalecer la aplicación del sistema normativo en defensa de cada sujeto procesal para que el valor principio y norma de prevalencia de la justicia sea una realidad de la justicia los jueces colombianos ya no nos compete solamente conocer la constitución política la ley y la jurisprudencia interna sino también de cortes internacionales como la interamericana de derechos humanos ejerciendo el control de convencionalidad cuando desconocemos esa aplicación de lo que ha indicado la corte interamericana de derechos humanos pues la vía de tutela puede conllevar al desconocimiento el precedente judicial lo mismo sucede con el sistema jurídico del tribunal andino de justicia pues ya hay normas andinas que aplicar en los casos genéricos que hemos visto muy bien muchas gracias le agradezco la atención y le doy el uso de la palabra seguidamente a la doctora Mónica Cuellar para que si hay preguntas que deben realizarse pues las trataremos de resolver muchísimas gracias doctor gracias y vamos al fragmento de preguntas la primera doctor los jueces colombianos deben darle prelación a la interpretación de convención americana que a la de altas cortes en ese sentido lo que decíamos es que no se puede desconocer ese precedente de la corte interamericana de derechos humanos pero en cada caso puntual como lo dijo la corte constitucional hay que hacer una reflexión y ponderar esa interpretación porque al fin de cabo la convención americana de derechos humanos contiene son principios en términos genéricos y lógicamente hay que aplicarlo a cada caso concreto entonces no significa que debemos desconocer el derecho interno o lo que ha indicado la corte suprema de justicia corte constitucional consejo de estado en cada caso pues hay que hacer una ponderación de interpretación yo lo que quiero dejar el mensaje es que no podemos desconocer lo que ha indicado la corte interamericana de derechos humanos pero no necesariamente inaplicar lo que ha indicado la corte constitucional por ejemplo cada caso nos dirá cómo hacer esa ponderación de esos precedentes que nos corresponde aplicar puntualmente siguiente pregunta doctor las acciones establecidas en el sistema normativo andino se pueden ejercer ante los jueces nacionales en términos genéricos no porque esas acciones están dirigidas a ser ejercidas ante el tribunal andino de justicia algunas de esas acciones pueden ser ejercidas por personas naturales o jurídicas ante el mismo tribunal pero lo que sí hay que insistir es que lo que a los jueces nos corresponde ejercer es la llamada acción de interpretación prejudicial esto es que debemos consultarle al tribunal andino de justicia cada caso puntual cuando cuando nos corresponde aplicar el sistema jurídico andino última pregunta doctor a las autoridades administrativas como un alcalde por ejemplo les corresponde acatar lo que ha indicado la corte interamericana claro claro que sí lo que lo que la corte interamericana ha establecido pues fundamentalmente es que todas las todas las autoridades bien administrativas bien administrativas o bien judiciales todas absolutamente todas las autoridades tienen el deber de acatar el sistema de la corte interamericana eso no va a dirigir exclusivamente para los jueces sino que la obligación es absolutamente para todas las autoridades tanto administrativas como judiciales de tal manera que esa pregunta es bien importante porque si tenemos autoridades administrativas debemos indicarle que tienen el deber también de aplicar ese sistema de el sistema americano precedentes que ha indicado la corte interamericana de derechos humanos un especial agradecimiento al doctor enrique dussan cabrera por tomar de su tiempo para acompañarnos en esta mañana y explicarnos la importancia de capacitar a los jueces magistrados abogados e intervinientes en el sector justicia y especialmente ya que desde el bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia colombiano se aceptó que una de sus características más importantes es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados en Colombia sirvan como parámetros de control para analizar la constitucionalidad de las disposiciones a nivel interno y que estos pueden ser aplicados directamente por los operadores jurídicos doctor enrique de nuevo nuestros agradecimientos a usted muchas gracias buen día gracias doctor asimismo a los servidores y servidoras judiciales y a las y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia virtual asimismo los invitamos a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales como facebook twitter instagram y youtube donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés muy buenos días para todos que se han conectado